Ah Y ahora te quedo dentro de ti, muy dentro de ti. ¿Lo quieres, Marta? ¿Quieres? ¿Eh? ¡Aníbalo, anima, anima! ¡Aníbalo, anima, anima, anima! ¡Bien, buen aro! ¡Ahí! ¡Incredite la campana! ¡Bien, buen aro! ¡Bien, buen aro! ¡Bien, buen aro! una foto No sé de orar, no cansé de rogarle y al cuento todo, al sé de copa y vine por ella, no podría despeciar. En el último bril de un bohemio por una reina, Mariana y Callaro, de mano sin fuerza, cayó mi copa sin la descuenta. Que yo ya quiero quedar bien, cuando volvió mi tristeza, ya estaba escrito que aquella noche perdieras tu amor. ¡Uy! Te emocionó. 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 Los niños en columpios. Es lo que quiero hacer. Tienes que ir a la mesa. ¡Suscríbete al canal! y luego puedes verlo en el otro lado. ¿Done? Vamos a tomar una foto de Lisandro. ¿Dónde está? No, no, Miró. Es un video. Es en acción. Es el uno, está ahí. Sí, está ahí. Ok, ok. Ok, we've got another one. Thank you. Maybe he wants a drink. I'm sure he wants a drink. I know he wants a drink. I didn't tell him that. Oh, here comes your tata. Oh, no, that's not him. I saw red. Ok. Orange juice? Ok, I'm going to turn it off. Gracias. Yes. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al Dani! ¿Por qué? Quiero saber dónde está él. ¿Quieres beber algo? ¡Suscríbete a beber algo! ¡Suscríbete a beber algo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El baile de la lumbre... de Hawái. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!